Buenos días, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada, digamos que es una jornada antes de comer, pre-lunch, no after-lunch, que es qué beneficios tiene hacer un máster habilitante en la ingeniería. La verdad es que este es un problema que está surgiendo cada día más en nuestros estudiantes, en vosotros que estáis conectados en un número bastante importante, vamos por 50 yo creo más o menos y creciendo. Y que nos hace reflexionar y reflexionar a las personas que ya tenemos cierta edad, algunos son todavía jóvenes, pero es hacia dónde va la ingeniería, qué queremos obtener y qué razones, porque yo creo que hay poderosas razones para hacer máster habilitante, pero que los estudiantes no la conocen. Entonces yo creo que antes de empezar una carrera, una carrera de ingeniería, pues se puede diseñar el futuro del ingeniero y que tenga todas las cartas encima de la mesa antes de comenzar los estudios. Como no cabe la menor duda, agradecimiento total y absoluto por parte del Instituto de Ingeniería de España a todas las ingenierías y a los comités técnicos, y muy importante al Comité de Comunicación y Divulgación del Instituto, el conocido como CUFE, que es el que atrae gente joven y sabia nueva al Instituto. Y agradecer, aparte de a Cristóbal Casado, el animador del comité y su presidente, a Monserrat Zambrano Toro, directora de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada, a Ángel Sansegundo, miembro del Comité de la Universidad de Formación y Empresas, Susana González Martín, secretaria del CUFE, y Rodrigo Pérez Fernández, profesor asociado también de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM. Luego habrá un pequeño coloquio, y la verdad es que todas las dudas que tengáis, esperemos que los ponentes de magnífica categoría y altura os las puedan responder. De verdad, yo os animo a que hagáis los másteres habilitantes, porque la ingeniería, lejos de ser una profesión que está olvidada, es a revés, una profesión que está muy en auge. Y aparte de eso, también son todos los temas que se hablan en el CUFE, el tema de los estudios transversales, que las ingenierías necesitan complementarse una con otra. Hoy día ya no se entiende a un ingeniero especialista que no tenga conocimiento en otras formas de la ingeniería, creo que es muy importante el que hagáis los másteres habilitantes, y espero que después de esta sesión os hayamos convencido. Muchas gracias, Cristóbal. Enhorabuena por esta nueva jornada, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Pepe. La verdad que contigo como presidente es muy fácil para los comités el hacer jornadas, el hacer muchas cosas. También muchas gracias, Rodrigo, por organizar esta mesa redonda online. Y por supuesto, muchas gracias a los excelentes ponentes y a los participantes online. Yo voy a hablar un poco del Comité de Universidad, Formación y Empresa, que tenemos como misión promover actividades que contribuyan a que España siga teniendo los mejores ingenieros con los mejores puestos de trabajo. Para conseguirlo, nosotros proponemos que se mejore la interrelación, la colaboración y la transferencia entre las universidades, las empresas, las ingenierías y las instituciones. Este partnership Universidad-Empresa lo estamos llevando a cabo con 12 proyectos que desarrollan cuatro objetivos principales. Primero, promover las vocaciones por la ingeniería, en primaria, en secundaria, en bachillerato, en FP, y aquí también en esta jornada, entre los estudiantes de grado y dos grados, para que amplíen su competencia. El segundo objetivo es mejorar la empleabilidad de los jóvenes ingenieros mediante prácticas, orientación profesional y mentoring. El tercero es reforzar las colaboraciones tecnológicas, universidad-empresa. Y por último, mejorar la formación y las competencias transversales de los estudiantes de ingeniería y de los ingenieros. Esta jornada, aparte de promover, digamos, que los grados refuercen su vocación, también va sobre aumentar la formación y la competencia, y las competencias de los estudiantes de grado y de los grados en ingeniería, para animarles a que continúen sus estudios haciendo el máster habilitante en ingeniería, que nosotros consideramos que es un paso imprescindible, legalmente también establecido, para tener la profesión regulada de ingeniero, y muy necesario para ser dueño de vuestra carrera profesional, dueño de vuestro destino laboral. En la jornada de hoy, como decía el presidente, vamos a hablar sobre los beneficios de un máster habilitante en la ingeniería. Os van a hablar cuatro excelentes ponentes, incluido Rodrigo, que como dije es el organizador y moderador. Rodrigo es doctor en ingeniería naval por la Universidad Politécnica, es profesor asociado, actualmente es director en Siemens y es miembro de CUFE. Y bueno, esto era lo que quería decir y paso la palabra a Rodrigo. Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera agradecer a don José Trigueros, presidente del Instituto de Ingeniería de España, y a don Cristóbal Casado Salinas, presidente del Comité de Universidad, Formación y Empresa del Instituto de Ingeniería de España, su introducción a esta jornada sobre la promoción de los máster habilitantes para estudiantes de grado. En esta jornada, diferentes compañeros ingenieros de las distintas ramas de la ingeniería española mostrarán las ventajas de realizar el máster habilitante de ingeniería. Las personas que nos acompañarán hoy en esta jornada son doña Susana González Martínez, es ingeniero industrial con experiencia en logística interna, es presidenta de la Comisión de Enseñanza de la Ingeniería Industrial en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, y es una gran emprendedora. Don Ángel Sansegundo es ingeniero industrial y diplomado en dirección general por la Escuela de Organización Industrial. Fue consultor socio de PricewaterhouseCoopers e IBM Business Services y ocupó puestos de responsabilidad en distintos sectores como capital riesgo, defensa, electrónica profesional, consultoría y robótica. Actualmente se dedica a analizar startups, dirigir proyectos de consultoría e investigación y colaborar con diferentes universidades como tutor y profesor. Y por último, doña Monserrat Zamorano Toro, es ingeniera de caminos, canales y puertos de la Universidad de Granada, catedrática en Tecnologías del Medio Ambiente y desde el 2013 hasta el 2021 fue directora de la Ex de Ingeniería de Caminos de Granada. Para hacer la jornada más amena, iré realizando una serie de preguntas a los ponentes en donde nos contarán sus impresiones y experiencias personales sobre las ventajas de realizar un máster habilitante. Posteriormente abriremos el turno de preguntas a la audiencia, así que por favor, si quisieran realizar alguna pregunta a los conferenciantes, ya he visto que ya hay alguna, escriban sus preguntas en la aplicación y se las transmitiré a los conferenciantes. La primera pregunta es para Susana. Susana, quisiera conocer tu opinión sobre las profesiones reguladas, por qué son importantes, qué diferencia hay entre las competencias, las atribuciones y los ámbitos de trabajo de la profesión de ingeniero. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada. Voy a hablaros un poquito de qué son las profesiones habilitantes y por qué son necesarias. Esto es un pequeño trabajillo que tuvimos que hacer en otro momento y que espero que sirva un poco de ayuda. Lo primero es saber qué son esas profesiones habilitantes, que son una reserva de actividades y títulos profesionales mediante que quedan protegidos por unas condiciones determinadas por una ley o norma legislativa. Son necesarias para prevenir un riesgo grave para los objetivos de interés público y estos objetivos de interés público pueden ser, ya vienen en el orden de la salud, de la protección civil, de la protección del medioambiente y entorno urbano, de la propiedad intelectual e industrial o como garantía de una buena administración de justicia. Susana, Susana, perdona. Mira a ver si te puedes retirar un poco el micrófono, es que suena muy fuerte. Intento, ¿así mejor? Ahí, perfecto. Perfecto, Susana. Pues, los sectores en los que se incluyen estas profesiones reguladas pueden ser, ya bien en el ámbito jurídico o contable y económico, aquí estaríamos hablando de abogados, jueces, administradores. En el ámbito sanitario lo tenemos muy fácil, lo vemos enseguida, los médicos, los enfermeros, los veterinarios. En el ámbito técnico y de ciencias experimentales, que es donde nos incluimos los ingenieros, o bien en el ámbito cultural, por el tema de la protección de la propiedad intelectual. La idea de que hayan unas profesiones regulares es, sobre todo, proteger al consumidor. Proteger al consumidor, ya sea evitando un intrusismo profesional. O sea, alguien que no sea abogado no puede defender a un cliente en un juicio. Para validar la capacitación de los profesionales, si no tienes el título correspondiente, no se puede asegurar que seas capaz de realizar las actividades que están reguladas para una profesión determinada. Que se pueda cumplir el código dentológico de cada profesión o que proporcionemos peritos al sistema judicial. En este punto de vista hay muchos peritos que dedican su labor profesional a determinar cómo se ha producido un hecho para los jueces. Aquí, ahora, cada vez más se habla de competencias frente a las atribuciones. Las competencias son capacidades y conocimientos que se adquieren en la formación universitaria. Y están definidas por titulaciones y se regulan por una orden ministerial. Cada titulación tiene su orden ministerial de referencia que indica qué competencia se adquiere al realizar esa titulación. Sin embargo, las atribuciones son la capacidad legal para realizar determinados trabajos en el ámbito de una profesión. Y se otorgan, por tanto, a las profesiones, no a las titulaciones. Tienen un carácter de ley y pueden ser exclusivas de una profesión. Y esto, en el caso de las ingenierías, es muy claro. Hay atribuciones que son específicas de una de las ingenierías, pero hay otras atribuciones que pueden estar compartidas por varias ingenierías. ¿Por qué? Porque determinadas ramas de la ingeniería pueden tocarse, pueden llegar a solaparse en determinados ámbitos. Las regulaciones que tenemos para los ingenieros dependen de cada una de las ramas. Cada una de las ramas tiene un real decreto de atribuciones, que en el caso de las más antiguas nos pueden venir del siglo XVIII con una real orden y en el caso de las más modernas vienen por reales decretos. Estos reales decretos atribuciones o estas órdenes de atribuciones son las que aseguran esa habilitación de las ingenierías. Y últimamente, no las atribuciones, sino las competencias que se adquieren al realizar una titulación vienen reguladas por una orden CIN. Esta orden CIN tiene que recoger las capacidades que tienen los titulados. En el caso de las ingenierías, estas competencias y atribuciones van de la mano de asegurar que se proyectan las instalaciones de manera correcta o que los planos y documentos son firmados por el técnico competente, por el ingeniero que tiene las atribuciones correspondientes para conocer qué es lo que se está informando en esos planos o documentos. permiten también la dirección y ejecución de obras o instalaciones. Instalaciones, por ejemplo, en el caso de una industria, pueden ser una instalación eléctrica, pero en el caso de un avión, puede ser toda la parte de la distribución informática o de las comunicaciones en el propio avión. O actuar, realizar y dirigir estudios, trabajos o incluso organismos que permiten la regulación de la profesión o que son adecuados para determinar legislativamente cómo se debe avanzar o para directamente organizar cómo se va a realizar la labor profesional. Desde ese punto de vista, los ámbitos en los que pueden ejercer los ingenieros pueden ser el ejercicio libre de la profesión, que es el que habitualmente se identifica más con el ingeniero, trabajar por cuenta ajena, entonces, este puede ser trabajar en una ingeniería, en una consultora, en una compañía eléctrica, por ejemplo, en una fábrica, en distintos ámbitos. Se puede acudir también, como salida profesional, a la enseñanza. Realizando un curso posterior de magisterio, se puede acudir a profesión regulada de profesor, ya sea en enseñanza secundaria, universitaria o enseñanzas específicas. Puede ser formación in company o formación muy concreta para un ámbito determinado. Otro ámbito de trabajo para los ingenieros es la parte de los visados, que quizás es la parte más conocida o la más identificada del trabajo de los ingenieros, aunque no necesariamente la más mayoritaria en cuanto a trabajo. Y también se puede ser funcionario y determinados cuerpos del Estado tienen una reserva específica para ingenieros de una titulación determinada, de una rama determinada. Tenemos un cuerpo de ingenieros industriales del Estado, tenemos un cuerpo de ingenieros agrónomos del Estado, tenemos un cuerpo de ingenieros de minas del Estado y esos funcionarios solamente pueden acceder a esa función funcional por tener ese máster habilitante en la titulación correspondiente. Y creo que con esto os puedo dejar un poquitín de margen para continuar el resto de compañeros. Muy bien, muchas gracias Susana, ha quedado muy claro. Ángel, quisiera que tú trataras el tema del reconocimiento de quien posee un máster habilitante. A nivel internacional, a nivel nacional, ¿qué ventajas tiene la obtención de un máster habilitante? Muy bien, pues nada, muchas gracias Rodrigo y compañeros por compartir estas ideas y estas experiencias. No sé si se ve este resumen que había preparado. A mí me parece que... Perdón Ángel, si le puedes poner en modo presentación. Sí, sí. Perfecto. Sí, he tratado de encajar la profesión de ingeniero dentro de una tendencia global de la ingeniería en donde me permito hacer esta afirmación un poco dura que se refiere a que el conocimiento va camino de ser una commodity. Digo que es bastante dura, normalmente confundimos información por conocimiento y el conocimiento representa la asimilación de información y la práctica y la eliminación de otros elementos que, digamos, condicionan la información. O sea, el conocimiento es algo que crea valor. Y en ese sentido es bastante erróneo considerar que simplemente por acceder a la web para localizar piezas de información ya tenemos conocimiento. Hay que limpiar esas piezas de información y por tanto no es cierto. Pero va camino de ser una commodity y por tanto el ingeniero debe estar en condiciones de localizar información y de ponerla al servicio de su función básica que es solución a problemas. Por lo menos en estos 50 años de carrera profesional pues tengo que decir que siempre he estado vinculado a proyectos en donde había que solucionar problemas. Y en esas condiciones las competencias claves del ingeniero están en comprender el problema, localizar datos, limpiar esos datos, hacer que sean fiables las fuentes, analizarlo y por tanto tener capacidad para establecer métricas y para conocer esas métricas, identificar opciones a través de la innovación y luego valorarlas a través del proceso de evaluación de distintas opciones, ejecutar la más adecuada, participar en la ejecución y por supuesto luego métricas para conocer resultados y la gestión de la corrección. Bueno, diréis ¿qué tiene que ver esto con un máster habilitante? Bueno, pues el máster habilitante lo que nos permite es ampliar esa visión amplia que considero que es vital para un ingeniero con talento o ingeniera por supuesto con talento. Y desde luego tener esa competencia técnica y económica y no olvidar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible con objeto de vincular la ingeniería a la sociedad y por supuesto las soft skills a las que tanto el cariño le dedicamos últimamente. Pero si es esta la tendencia de la ingeniería, entonces lo que puede hacer un máster habilitante es precisamente ampliar la perspectiva. En esos dos años habitualmente de formación, las materias que se imparten son materias que son cualquiera que lea el programa de un máster habilitante comprobará que los contenidos no son exclusivamente verticales más soft skills, sino que tienen esa visión amplia en la cual tenemos transversalidad y por tanto de cara al desarrollo de la profesión nos abre caminos distintos en donde hemos podido movernos no solo en un nobilísimo y muy meritorio eje vertical de conocimientos profundos, sino que nos permite abrir esa perspectiva con objeto de tener otro tipo de salidas. Mi experiencia en consultoría claramente avala la posición del máster habilitante porque es un máster que en consultoría permite abordar distintos proyectos que es la sal de la consultoría, es muy difícil encontrar proyectos de gran especialización y por tanto el máster habilitante es muy valorado por todos los directores de recursos humanos en las consultoras porque le permite al candidato saber que va a tener posibilidades de encaje en otras posibilidades. Y desde luego en la práctica internacional que he ejercido tengo que decir siempre que se ha reconocido siempre la posibilidad, la participación de másters habilitantes en proyectos por lo cual me consta la experiencia en algunos países como Alemania el hecho de venir colegiado de algún colegio profesional ya significaba automáticamente el reconocimiento para el ejercicio de la profesión en estos países. Por tanto, para mí el máster habilitante es mucho más que un título. Aunque es cierto, como explica muy bien Susana, que el título te permite participar de distintas opciones laborales y profesionales, pero a mí me parece que el máster habilitante lo que le confiere al profesional es una capacidad para analizar los problemas y aplicar las competencias de su profesión con una perspectiva más amplia lo que le va a dar grados de libertad para moverse en otros planos. Y por último destacar la importancia de las prácticas curriculares y no curriculares y también recordar que desde hace tres años en el Instituto de Ingeniería tenemos abierto un concurso para premiar las prácticas de excelencia de los alumnos y másters habilitantes de ingeniería que nos permite comprobar todos los años que estos másters que hacen estas prácticas de excelencia valoradas por el jurado, tienen un gran recorrido profesional y esta es una oportunidad adicional para hacer que el máster sea un máster muy conectado a la aplicación. Excelente Ángel, siempre es un placer escucharte. Quizás luego si hay alguna pregunta podemos hablar un poco más de este concurso de excelencia de las prácticas de los alumnos que han estado haciendo prácticas en la empresa. En tu caso, Monse, me gustaría que aportaras algo de luz a las diferencias entre un grado y un máster habilitante. ¿Podrías, por ejemplo, compararnos las profesiones de grado y máster, en tu caso las profesiones de Ingeniería Técnico de Obras Públicas y la de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos? Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al Instituto. La verdad que es un placer estar con vosotros. Y bueno, pues voy a dar respuesta a tu pregunta, Rodrigo, que la verdad es que de alguna forma ya ha quedado muy bien enmarcada la respuesta a la misma con las intervenciones de los dos compañeros anteriores. Me voy a apoyar yo también en algunas transparencias, ¿vale? Bien, aunque nos vayamos a centrar en lo que es la profesión del ámbito de la Ingeniería Civil, gran parte de los aspectos que voy a comentar son extensibles a cualquier otra ingeniería. Bien, en el caso de la Ingeniería Civil tenemos dos profesiones reguladas, ¿vale? En España. Por un lado, el Ingeniero Técnico de Obras Públicas y el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. El acceso a dichas profesiones requiere de dos títulos universitarios distintos. En el caso del Ingeniero Técnico de Obras Públicas se accede a esta profesión mediante los estudios de grado. Son unos estudios, en nuestro caso, de 240 créditos. Los acréditos tienen que cumplir, como bien ha explicado Susana, pues con unas competencias que están recogidas en una orden CIM. Y, concretamente, en el caso de la Ingeniería Civil, los títulos que tienen distintas denominaciones a lo largo de las distintas escuelas, de las distintas universidades, viene Ingeniería Civil, Tecnología de la Ingeniería, Ingeniería Civil y Territorial. Todos esos títulos de grado dan acceso, como he dicho, a la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Y tenemos especialidades o menciones. Viene Construcciones Civiles, Hidrología, Transporte y Servicios Urbanos. Hay algunas escuelas que, bueno, combinan incluso dos de estas menciones e incluso también las complementan con otras. Pero, para poder ejercer la profesión, ese título tiene que tener alguna de esas menciones. Luego, por otro lado, tenemos la profesión regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Para acceder a ella, ya se necesita el nivel máster. El acceso al máster se hace exclusivamente a partir de la titulación previa de un grado que habilite a la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Se completa, por lo tanto, esa titulación de grado con dos años más, 120 créditos, y también se tienen que cumplir esos títulos con unas especificaciones de una orden CIM. En este caso, la denominación del título de máster es única. Está reservada para esta profesión. De manera que todos los másteres que habiliten a esta profesión deberán tener la misma denominación. Máster en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. En este caso, la profesión habilita de una manera global para ejercer la profesión en todos los ámbitos de la ingeniería civil y de las obras públicas, a diferencia de lo que ocurre con la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Esto ya supone un cambio importante. Además, supone un cambio importante que ha quedado muy claro en lo que habéis dicho anteriormente, y es que, aunque hoy día atendemos a la especialización en el ámbito de la ingeniería civil, tener la capacidad para poder trabajar de una manera global a dar problemas globales en el ámbito de la ingeniería civil es fundamental y solamente se va a poder hacer desde la profesión regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Por lo tanto, tenemos dos profesiones que son distintas, aunque sí que es cierto que comparten competencias, porque, además, para poder acceder a la de máster, previamente hemos tenido que llevar a cabo los estudios de grado. Diferencias importantes que me gustaría destacar. Como he dicho antes, las competencias parciales en el caso del Ingeniero Técnico de Obras Públicas, que solo las tiene en su especialidad. En el caso de Ingenieros de Caminos, competencias globales. Por otro lado, también, según la jurisprudencia, en el caso de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, solo pueden desarrollar trabajos de menor envergadura y complejidad. Para poder acceder a trabajos y a proyectos de gran envergadura, se tendrá que tener el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Y, de hecho, hay bastante jurisprudencia en este sentido. El Colegio de Ingenieros de Caminos tiene publicado en su página web lo que son distintas jurisprudencias que vienen a avalar, precisamente, estas limitaciones que muchas veces se encuentran los ingenieros técnicos de Obras Públicas a la hora de firmar proyectos. Luego, por otro lado, también tenemos el nivel de estudio. Un Ingeniero Técnico de Obras Públicas es nivel 2, a nivel del marco español de cualificación, y a nivel del marco europeo, nivel 6. En el caso de Ingenieros de Caminos, nivel 3 y nivel 7. Esta diferencia también es importante. Por ejemplo, en el caso de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, no se tiene acceso a estudios de tercer grado, ciclo o doctorado. En el caso del Máster Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, es acceso directo. Pero, además, también importante. Cuatro años de formación, dos años de formación. Eso se nota muchísimo en los estudiantes. Yo lo digo por la experiencia de trabajar en la escuela de camino. Dos años más nos da conocimientos, capacidades, nos da muchas competencias transversales tan importantes como se han comentado. Nos va a ofrecer más oportunidades profesionales, así como también, por ejemplo, más oportunidades a nivel internacional. Se demanda mucho más un nivel de máster que un nivel de grado. Pero, es que además también nosotros lo vemos. Es decir, es muy distinto el alumno de grado al alumno de máster. Cuando tú trabajas con un alumno de máster, te empiezas a dar cuenta que ya tiene una formación mucho mayor y, por lo tanto, las capacidades que puede llegar a desarrollar también son mayores. Pero, luego, también quiero destacar otro tema que Susana también ha dejado un poco sobre la mesa y es el tema del acceso a la función pública. Con la entrada en vigor de las nuevas titulaciones que tenemos ahora, eso sí ha supuesto una ventaja para lo que sería los graduados. Dentro de lo que sería el empleado público, el grupo A, está dividido en dos subgrupos, grupo A1 y A2. Bien, hay que decir que para acceder a un grupo A, se hace tanto con la titulación de grado y máster. Hasta ahí bien, ¿vale? Es decir, a diferencia de lo que ocurría antes, tanto hoy día un ingeniero técnico de obras públicas como un ingeniero de caminos puede acceder a lo que sería la función pública en lo que sería el nivel A. Sin embargo, tanto a la 1 como a la 2. Sin embargo, hay gran cantidad de plazas que están reservadas para titulaciones y ahí es donde radica la diferencia, ¿vale? Bien, en el caso del grado, solamente se podría acceder a aquellos cupos que están reservados para lo que serían cuerpos de administración del Estado o incluso también, por ejemplo, a nivel de comunidades autónomas, como ocurre en Andalucía, para las profesiones reguladas de ingeniero técnico de obras públicas. En el caso de tener el máster, sí tiene una doble oportunidad, tanto para los grupos A1 como grupo A2. Pero es que además también, por ejemplo, a niveles de ayuntamientos, hay muchas veces, o diputaciones provinciales, en muchas ocasiones las plazas salen con una titulación, con una profesional, para un profesional determinado. En este caso, pues pueden salir plazas y, de hecho, es así para las titulaciones de ingeniería de caminos, canales y puertos. Por lo tanto, cierra las posibilidades a poder acceder a bastante oposición o a bastantes ofertas en la función pública. Pero es que además, una vez que entra, si se obtiene o se tiene el título de máster, la promoción que se va a poder seguir va a ser mayor. De manera que determinados niveles en la función pública pueden estar también limitados o relegados a lo que serían los títulos o los profesionales, como puede ser, en nuestro caso, el de ingenieros de caminos, canales y puertos. Con todo ello, pues yo lo que quiero, de alguna manera, cerrar es diciendo que los másteres habilitantes nos abren muchas oportunidades, mucha más proyección profesional y, por lo tanto, siendo jóvenes, además, como la mayor parte de vosotros sois, creo que no es el momento, cuando se acaba el grado, de ponernos límites. El máster habilitante nos va a dar muchas oportunidades y la especialización, si os digo, que va a poder venir después, pero siempre respaldada por este máster habilitante. Muchas gracias, Monse. Muy buena aportación. No nos pongamos límite, ¿no? Eso debería ser como el leitmotiv de esta sesión. Si os parece, ya que han llegado algunas preguntas, os las voy a ir realizando y me respondéis en el mismo orden en el que habéis intervenido. Erika nos pregunta sobre la posibilidad de que los másteres habilitantes sean online para permitir que los estudiantes puedan compatibilizar estos estudios con el trabajo. Esto es algo habitual en los MBAs, como sabéis, y en otros programas propios y de posgrado. ¿Qué os parece? A ver, yo creo que el máster habilitante tiene una parte de formación que no puede darse online. Hay parte de formación práctica que necesitas estar en el sitio. Sí que es cierto que puede haber algunas asignaturas, y lo hemos visto estos dos años con la pandemia, que pueden o determinadas actividades dentro de las asignaturas que no hay problema porque sean online. Sin embargo, en el caso de las ingenierías, hay mucha parte de la formación que es práctica y que requiere un contacto más directo, ya sea con los laboratorios o con los profesores a la hora de resolver problemas o a la hora, precisamente, de realizar una prueba. Comentaba un conocido que el olor a motor quemado o lo tienes en vivo, online no lo puedes tener. Entonces, hay algunas escuelas que están realizando esfuerzos para poder hacer más asequible la formación a personas que están trabajando a la vez que realizan el máster, pero hay otras que siguen con una labor más tradicional de clases de lunes a viernes durante toda la jornada. Ángel. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. También comentar que cada vez son más las prácticas, volviendo otra vez a las prácticas, que se pueden hacer online. Y, por tanto, quizá un planteamiento híbrido en el que existe esa posibilidad de determinadas clases, digamos, soportarlas a través de la conexión online. Otras, estoy totalmente de acuerdo con Susana, deben de ser presenciales. Y, por ejemplo, en los cursos en donde hay que desarrollar la innovación, pues el contacto con los demás es casi obligado, contacto no solo a oler a motor quemado, sino a oler a humano, que haya una conexión para poder trabajar y enriquecer las soluciones. Y también es cierto que las prácticas algunas se pueden desarrollar. La Fundación Universidad Empresa está poniendo en práctica varias iniciativas con objeto de hacer más contenido online para las prácticas, lo cual enriquece la enseñanza claramente. ¿Monse? Bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. A ver, aunque hemos tenido que pasar a... Hemos estado estos años con el tema de la pandemia, con bastante formación online, precisamente eso lo que ha puesto de manifiesto es que se necesita la presencialidad. Sí que es cierto que, bueno, desde las universidades, quizás a lo mejor las más tradicionales, las que somos 100% presenciales, como ocurre en nuestro caso, pues tenemos que hacer unos esfuerzos para a lo mejor ser capaces de llegar a un híbrido, pero la presencialidad siempre va a ser necesaria. Es como decir, podríamos entender que un médico aprendiese a operar online. No se podría, ¿vale? Pues nosotros en determinada, en gran parte de las materias, o para poder adquirir determinadas competencias, la presencialidad es fundamental. Sí, sí. A ver, se está hablando de hacer los másteres habilitantes que sean por la tarde, facilitando de esta manera que los alumnos puedan trabajar, tener las prácticas por la mañana. En otros sitios, que esas prácticas obligatorias que haya que hacer y ese contacto que haya que hacer con tanto profesorado, con los laboratorios de las universidades, se hagan los viernes por la tarde, los sábados por la mañana. Es decir, se están, hay ahora mismo un trabajo que se está haciendo coordinado para intentar facilitar que los alumnos puedan, pues, compatibilizar un trabajo en la profesión y estudiar un máster habilitante. También nos pregunta Erika por los programas de becas para costear los másteres. Los colegios profesionales, las asociaciones de ingenieros suelen otorgar becas para estudios de posgrado. ¿Qué opináis sobre este tema? Bueno, pues, lo primero es que ya directamente el propio Ministerio de Educación y Ciencia tiene sus becas a las que se puede acceder y entre los estudios que están dedicados a ellas están los másteres, incluyendo los másteres habilitantes. Becas. En algunos casos puedes conseguir que tu empresa te facilite el acceso al máster o incluso que tenga becas de formación. En otros casos, como tú comentas, Rodrigo, pueden ser los propios colegios o asociaciones los que tengan becas o incluso que promuevan premios a trabajos fin de máster o que faciliten y que valoren el esfuerzo realizado por los estudiantes. Sí, desde mi punto de vista, pues, evidente, todo lo que sea una ayuda, pues, es claro, ¿no? De nuevo, también las prácticas o todas las curriculares tienen, normalmente, pueden tener una compensación económica, lo cual también puede ayudar a facilitar esa captación de recursos que, lógicamente, le vendrá muy bien al estudiante, ¿no? Pero yo lo que sí creo es que, en cierto modo, el desarrollar este camino profesional es una inversión en tu futuro, ¿eh? Y, entonces, en esa inversión creo que vale más pensar en términos de valor actual presente que en términos de puras necesidades a corto plazo. Es decir, tratar de echar mano, como le pasa a los emprendedores, de ese entorno familiar que te ayuda a arrancar una empresa por esa fórmula que se ha puesto de moda ya y que todo el mundo conoce como tres Fs, las Friends, Family and Fools, ese entorno que te ayuda a arrancar un proyecto, ¿no? Pues es un poco el recorrer no solo por la vía de las becas, sino quizá por ese entorno más próximo para invertir en tu propio desarrollo profesional. ¿Algo que añadir? Bueno, pues también depende, o el acceso a becas también va a estar muy ligado a la universidad, ¿no? Y las comunidades autónomas. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Granada, a mí me cuesta que tienen programas propios, debe de existir también en otras universidades. O, por ejemplo, en el caso de la comunidad andaluza, todos los másteres, y más aún el tema de los habilitantes, los habilitantes se entienden como una continuación necesaria, ¿no? A partir de lo que sería el grado, pues tienen una bonificación de precios públicos. Si tú has superado lo que son, supera en primera convocatoria una serie de créditos, pues todos esos créditos al año siguiente te los bonifican en la matrícula de segundo curso. De manera que si más o menos es un estudiante que se va sacando las asignaturas, pues prácticamente, como digo, por las bonificaciones que hay en nuestra comunidad autónoma, pues es lo mismo que en el grado. Es decir, prácticamente, pues un buen estudiante tiene pagado, ¿no? Como quien dice lo que serían esas tasas, ¿no? Pero también un poco reiterar, pues que que se vea como una continuación del grado. Es decir, el mismo acceso que tú tienes a la ayuda de grado te la plantea, en este caso, para los másteres habilitantes. Exactamente igual. Gracias a los tres. Bueno, hay bastantes preguntas. Federico, por ejemplo, nos dice que hablemos sobre el ámbito de las telecomunicaciones. ¿Qué utilidad real tiene hacer el máster habilitante con respecto al de la ingeniería técnica con especialización? Giorgios, por ejemplo, pregunta que se ha comentado que parece que la mayor ventaja de los másteres habilitantes es la posibilidad de acceder a una plaza pública o de funcionario con las correspondientes atribuciones. La pregunta es, ¿hay algo más que se pueda decir a favor de los másteres habilitantes? En este caso, vinculándolo a telecomunicaciones, pero lo podemos hacer extensivo al resto de los másteres. Susana. Yo no tengo totalmente claro las atribuciones que tiene el máster de telecomunicación, pero supongo que le pasa igual que a industriales o que igual que nos ha comentado Monse con Caminos. Los másteres habilitantes, la diferencia que hay entre el grado y el máster, inicialmente, no solamente la parte de la formación superior, sino cada uno de los grados que dan acceso a su máster habilitante están enfocados en una parte del máster. Tienen unas atribuciones limitadas. El máster habilitante lo que hace es complementar y hacer una base de conocimientos mucho más sólida y mucho más amplia. De manera que cuando tú vas por un máster sectorial o un máster de especialización, lo que estás haciendo es construir una torre cada vez más alta y cada vez más esbelta. En el momento en el que tienes que cambiar de orientación profesional, te resulta muy complicado pasar de un punto muy estrechito en cuanto a conocimientos y en cuanto a habilidades. Sin embargo, el máster habilitante, al tener la base tan amplia, te permite construir una red de conocimientos de manera que cuando tienes que variar de un punto a otro de tu solución profesional, puedes moverte sin problema y puedes readaptarte. Esto ocurre lo mismo en teleco que en aeronáuticos, que en industriales, que en caminos, en montes, agrónomos, en cualquiera de las ingenierías sucede esto. Tenemos una parte de especialización que es una visión a corto plazo frente a una visión más generalista y de mayor versitilidad que son los másteres habilitantes y desde ese punto de vista están muy bien considerados tanto para las empresas como nos ha comentado Ángel como a nivel internacional. A nivel internacional normalmente requieren tres, cuatro profesionales y resulta que el profesional es español y ya le sobran los tres restantes. Entonces, la formación de un máster habilitante, la ventaja que tiene sobre todo es esa, la polivalencia, la versatilidad, la multidisciplinaridad. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo, Susana. Estoy viendo ahora, por ejemplo, el programa de un máster de automática y robótica y estoy viendo que tiene asignaturas de fuentes de energía, de dirección financiera, recursos humanos, cálculo de estructuras, tecnología eléctrica, procesos químicos, máquinas hidráulicas, es decir, es la aplicación de la automática y la robótica en numerosos campos, en numerosas actividades, redes de suministro, dirección integrada de proyectos, ingeniería del transporte, seguridad, calidad, cálculo de máquinas, comunicaciones, es decir, es una forma de ver la disciplina de automática y robótica con una perspectiva muy amplia que luego la voy a poder aplicar si quiero irme hacia procesos químicos o quiero irme hacia domótica, IoT, etcétera. Entonces, le aporta al alumno o a la alumna le aporta una capacidad extra para escoger cuál es el camino más adecuado y deseado por él o por ella de su profesión. Sí, efectivamente y un poco aplicándolo a mi ámbito es algo de validad fundamental. Vamos a pensar que, por ejemplo, cualquier ingeniería, la mayor parte o gran parte de los proyectos de ingeniería no están localizados para una cosa muy concreta sino que implica la necesidad de un conocimiento muy amplio. Si yo voy a hacer una carretera no es solo hacer el firme de la carretera, es que va a tener estructuras porque va a tener puentes, posiblemente necesites túneles, pero es que además, por ejemplo, son fundamentales los estudios de hidrología porque vamos a tener que estudiar la integración de esa carretera en el medio, pero es que además también está todo el componente de la ordenación territorial o el impacto ambiental. Eso solamente se puede hacer desde una visión global de la ingeniería civil. Si no la tiene, al final, como bien se ha dicho, requiere de muchos profesionales que cada uno lo ve en su parcela pero no de una manera integradora. Voy a intentar juntar alguna pregunta porque nos quedan prácticamente 13 minutos. Victoria nos pregunta qué diferencias hay entre el máster habilitante y los no habilitantes en cuanto al reconocimiento de competencias y podemos vincular también la pregunta de Luis que nos indica que sería interesante preguntar a las empresas por qué eligen a estudiantes con un grado antes que con un máster pues esto está haciendo que tengamos menos estudiantes en el máster. Añadiría a esto que hay empresas que desarrollan los másteres sectoriales para atraer a futuros profesionales en el ámbito profesional en el cual esa empresa está trabajando. ¿Qué os parece? Comentamos la pregunta de Victoria y de Luis ¿qué diferencia hay entre el máster el habilitante y los no habilitantes como por ejemplo los sectoriales y por qué las empresas aparentemente están promocionando estos estudios de grado o másteres sectoriales? Pues yo creo que a ver está por una parte la idea de las empresas de que pueden disminuir los costes laborales si contratan a personas con menos atribuciones profesionales. profesionales entonces a una empresa le resulta más cómodo o más barato contratar un grado que un máster ¿por qué? Porque el máster tiene una mayor titulación y tiene un régimen distinto de tributación a nivel de seguridad social estás en un grupo diferente y entonces te tienen que pagar más. Por otro lado entre un máster habilitante y un máster de especialización o sectorial la diferencia es que el máster habilitante tiene atribuciones profesionales con lo cual el profesional es responsable frente a lo que está haciendo y el máster sin atribuciones profesionales pues sí el trabajador podrá realizar su labor pero necesita alguien encima que se haga responsable de esa labor que ha hecho. Entonces yo creo que esa es la mayor diferencia por eso las empresas por un lado quieren tener especialistas en una materia y para eso sirven los másteres de especialización o los másteres sectoriales pero por otro lado necesitan quien pueda ser responsable de una parte multidisciplinar de la propia labor de la empresa. La demanda laboral lógicamente tiene una componente piramidal es decir que en los trabajos desagregados por componentes y por tareas pues hacen que para proyectos complejos se necesiten lógicamente grados y másteres y en menor proporción máster que grados precisamente por una distribución supuestamente eficaz de los trabajos pero esto y no podemos tener más estudiantes universitarios que de FP como nos ha pasado durante unos cuantos años y superar Alemania en número de universitarios per cápita pero dicho eso para todo aquel profesional que ame la profesión de ingeniería y que tenga pues una trayectoria y un expediente positivo y que ambicione desarrollar y considere que tiene talento no cabe duda desde mi punto de vista que la opción preferente es la de seguir por la vía del máster porque ahí es donde encontrará un retorno a su inversión Pues yo solamente añadir dos cosas a ver primero el máster habitante no está reñido con los másteres sectoriales de hecho al final va a ser complementario es decir no tenemos por qué verlo como uno u otro es que cuando nosotros cuando estaban los títulos antiguos los ingenieros que hacían seis años de formación después hacían su máster de especialización es decir no tenemos que verlo como una elección de una cosa u otra y luego por otro lado también vuelvo a decir un poco lo que me acabo mi presentación no nos cerremos las puertas previamente igual podemos empezar a trabajar en una empresa que por sus características sea pequeña entonces no demande pues una gran cantidad o un mayor número de nivel máster pero es que eso nos está limitando para si en el futuro queremos hacer un cambio o una promoción es cierto que hay empresas que optan por contratar a graduados pero también hay empresas que fomentan que los estudiantes de grado hagan el máster habilitante porque lo ven como una manera de que sus profesionales también hagan o hagan un recorrido dentro de la propia empresa evidentemente ya empresas pues de bueno pues más grandes pero es que además esas empresas son las que precisamente en muchas ocasiones nos van a ofrecer muchas oportunidades muy bien quedan un par de preguntas que no nos va a dar tiempo a contestar en esta jornada porque quisiera haceros una última pregunta que creo interesante sugiero que si alguien tiene más interés en este tema puede contactar con el instituto de la ingeniería de España o con los respectivos colegios profesionales y asociaciones de ingenieros que les darán toda la información y responderán a sus preguntas para concluir compañeros me gustaría que me comentéis por vuestra experiencia que le recomendáis a los alumnos que están cursando el máster habilitante en estos momentos están a punto de terminar estudiar un MBA estudiar idiomas hacia dónde tienen que orientar su formación complementaria porque nunca dejamos de aprender estamos continuamente aprendiendo luego que le sugerís a esos alumnos y alumnas que están terminando su máster habilitante pues una vez terminado el máster habilitante parece que lo más rápido es ya empezar a trabajar pero una cosa que nunca puede olvidar un ingeniero es que hay que seguir formándose entonces los idiomas ya prácticamente vienen de serie hay muchos estudiantes que ya han entrado a la universidad con su V2 o con su C1 directamente desde la secundaria o el bachillerato con lo cual seguir complementando la formación en idiomas puede abrirte puertas en determinados sectores una vez que ya tienes el inglés totalmente asentado es más fácil aprender otros otros idiomas por otro lado un MBA yo le le recomendaría cuando ya hay un bagaje profesional previo no no me lanzaría a hacer un MBA directamente al terminar el máster habilitante esperaría tener una experiencia profesional y ver realmente hacia dónde me quiero dirigir una vez que ya tienes idea de hacia dónde quieres dirigirte puedes pensar si lo que necesitas es un MBA o si lo que necesitas es un máster de especialización con el que puedes acordar con tu empresa para poder realizarlo entonces en este caso es eso nunca dejar de aprender nunca dejar de realizar cursos de seguir aprendiendo de seguir formándote para estar al día y poder trabajar pero esperar en el caso pues eso de un MBA o de un máster de especialización a tener las cosas muy claras para saber dónde te quieres dirigir Sí totalmente de acuerdo el MBA yo lo dejaría para más adelante está muy conectado con con una madurez en la carrera profesional ahí es donde verdaderamente se obtiene el retorno y desde luego yo apostaría por uno mismo es decir hacer su plan de carrera en función de las prácticas que ha podido realizar en la empresa en donde ha estado en el sector o subsector en el que se ha posicionado con objeto de que vea cómo puede aportar más valor porque esa es la condición sine qua non para recibir valor y por tanto totalmente de acuerdo también con la formación continua con la formación on the job y con apostar por desarrollar una cierta relación win-win con la empresa o sector en donde ha empezado a desarrollar esas prácticas que considero fundamentales y que también tengo que decir que no las pude hacer en mi comienzo porque ya estaba trabajando pero no curricularmente esas prácticas dirigidas académicamente ni nada por el estilo y considero que son la clara salida más efectiva del máster bien lo mismo que se ha dicho para el MBA para yo pienso que la especialización tiene que madurarse también hay primero que conocer la ingeniería porque la ingeniería es muy amplia y por lo tanto eso es lo que nos va a dar una perspectiva de hacia dónde queremos qué es lo que nos gusta más porque al final también tenemos que estar muchos años y habrá que buscar algo pues que nos guste y con lo que disfrutemos también trabajando entonces la especialización también requiere de una madurez no tengáis miedo tampoco a salir creo que además el momento y os va a dar una visión la internacionalización no solamente os va a dar idiomas os va a dar muchas capacidades muchísimas habilidades no tengáis miedo a salir hay veces que buscamos el trabajo cerca al contrario creo que es el momento en el que os va a aportar más a vuestra carrera profesional y por lo que se ha dicho también hay que seguir formándose es decir no acaba ni con el máster ni con el grado de acuerdo bueno muchísimas gracias a los tres hay algún comentario más en el chat comentarios que seguramente todos habéis oído como el caso que nos comentan en este último punto bueno son son comentarios sobre no ya la procedencia o no de hacer un máster u otro o sino la calidad de esos másteres actualmente hemos visto cuáles son los pros y los contras de estudiar cada uno de ellos y bueno no quisiera terminar esta jornada sin agradecer a los ponentes su tiempo y su experiencia compartida con todos nosotros ellos tienen una larga carrera como profesionales en la ingeniería todos ellos han estudiado lo que ahora serían los másteres habilitantes en aquella época pues prácticamente solo solo existía la ingeniería técnica y la ingeniería superior muchas gracias a todos vosotros nos gustaría seguir hablando sobre temas responder a unas últimas preguntas que están habiendo creo son todas muy interesantes y que nos podrían conducir aquí a estarnos una hora más de este modo damos por concluida esta jornada esperando que haya sido del interés para los asistentes muchas gracias y que pasen todos una excelente tarde excelente muchas gracias muchas gracias muchas gracias